hola que tal a todos como estan yo soy Jota 6 y aqui estamos de nuevo con un video y pues tratando de darle solución al problema de conectividad que tiene nuestro smart tv de LG la serie 550 y bueno en un anterior video explicaba pues unos procedimientos de como hacer para poder lograr la conexión wifi de estos televisores resulta que son muchos los problemas que se han presentado y han sido muchos los comentarios que este dispositivo pues está teniendo con la conexión wifi no quisiera hablar mal de la marca porque es una marca muy buena pero en realidad esta ha tenido muchos problemas con el dispositivo wifi entonces les voy a mostrar ciertos pasos si esto no sucede bueno estaré dando la alternativa real para poder solucionar este problema no es que no esté mala la configuración en ciertas en ciertas cosas en ciertos aspectos es la actualización como les decía en un anterior video si quieren ver el video en la parte de abajo le voy a estar dando en la descripción del video el link para que puedan ver el video anterior a la solución a este a este problema que vamos a hacer pues como lo están viendo el televisor el smart tv no entra a youtube porque porque no consigue la red wifi lo tenía conectado por el cable utp directamente hasta el router y bueno en este caso no hay ningún problema que sería una de las opciones vamos a irnos aquí ajustes la configuración todos los ajustes y vamos a buscar en este panel que está aquí en red y buscando donde dice conexión como lo están viendo si alcanzan a ver este es el LG Wibos 3 perdón Wibos TVLJ550T esta es la serie que está pues formando este este problemita ya vi que hay otros comentarios de una serie muy parecida a este no sé en realidad si será la misma configuración pero si está prenda este problema que vamos a hacer vamos a buscar dónde dice conexión Conexión, dice conexión wifi, conéctese a la red a través de un router inalámbrico, debe conectarse a la red para utilizar ciertas características de Smart TV, bueno esto es una opción que es muy necesaria e indispensable porque a veces el internet está muy lejos de nuestro Smart TV y necesitamos conectarlo vía wifi, si no está muy lejos, bueno la solución directa sería utilizar el cable, bueno aparte de esto podemos utilizar nuestro Smartphone como un control para el televisor, podemos utilizar muchas funciones como compartir información con nuestro Smart TV, también utilizar y sincronizar ciertas aplicaciones como la de Netflix y Youtube para sincronizar la lista de reproducción y los vídeos que queremos reproducir desde el teléfono hacia nuestro Smart TV, bueno una de las opciones que les había mostrado en un vídeo anterior, aquí nos muestra que no hay RAID WIFI, les decía en el anterior vídeo les mostraba como solucionar este problema si no había ningún otro inconveniente que era actualizar el software del televisor, no les funcionó esta opción, bueno ya vamos a vamos a ir a hacer otra configuración que sería restablecer la configuración de nuestro Smart TV, aquí le damos restablecer, que va a hacer va a volver a las configuraciones de fábrica y vamos a perder obviamente las aplicaciones que hemos instalado, las listas de reproducción que tengamos en las aplicaciones de él como Youtube y pues ciertas otras cosas si ya tienen sincronizado una cuenta de Netflix pues tendríamos que volver a hacerlo, entonces que vamos a hacer, le damos restablecer ok, si eso no funciona y no funciona actualizar el software pues ya estaríamos hablando de un daño físico como tal, si? que es el daño físico como tal? yo les voy a mostrar, aquí la están viendo, esta foto este es el dispositivo que se daña de la TV Smart, ya tendríamos que ir a asistencia técnica o a garantía para que cambien este dispositivo porque sería la solución pues física a este problema, si no tienes la posibilidad de conseguir este repuesto o no tienes garantía, bueno la opción sería tomar o comprar un cable UDP o un cable de red del tamaño de largo que sea necesario, conectarlo directamente al router o un alimentador de internet y conectarlo en la parte de atrás de nuestros Smart esa sería la solución, espero pues les pueda funcionar cualquiera de estas opciones no olviden, pueden intentar actualizar la TV si lo desean o pueden restablecer las configuraciones de fábrica, si esto no sucede o no funciona bueno, pues la alternativa que quedaría sería la conexión directa por UTP espero les haya gustado el video, recuerden si me quieren colaborar, me quieren ayudar suscribanse al canal, ativen la campanita de notificaciones, regalenme un gran like para seguir con muchos videos, muchos más videos y muchos más contenidos por ustedes aquí en este canal, nos vemos en una próxima, chau 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 gentil